Caidije, el pasado que vive en nosotros, es el libro presentado por Heidi Cepero, resultado de su investigación para la tesis de licenciatura en musicología. La obra recoge las tradiciones musicodanzarias de la agrupación, fundada en 1926. Hasta el 2007, que hice el corte para presentarlo en un premio de musicología, Argelía y el León, en la UNIAC. Luego, en el segundo capítulo, hago una descripción de los instrumentos de la agrupación Caidije. Y en el tercer capítulo, hago una transcripción de los cantos y de los toques en partituras. Y también describo las letras y las transcribo del creol al español. Yo quiero, con este libro, que las personas conozcan estas tradiciones, este componente haitiano que forma parte de nuestras raíces culturales, que conozcan que existe un repertorio musicodanzario que es muy poco conocido, nada más lo vemos en algunas representaciones artísticas de grupos folclóricos o musicodanzarios aficionados. Y resaltar la importancia que tienen también estos descendientes haitianos dentro de nuestra música cubana, que es muy importante y que se debe conservar para que no se pierda, porque ya muchos de estos primeros fundadores han ido desapareciendo. Según la autora Caidije, el pasado que vive en nosotros es una aproximación a la historia de toda la región caribeña y en especial a las doctrinas haitianas. Ania Almaguer Navarro, Canal Cubano de Noticias.